Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana, llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Hoy nos plaza recibir una comisión de la Cruz Roja Dominicana, acá de San Francisco de Macorís. Está con nosotros Jason Martínez, encargado de difusión, Angélica Rodríguez, encargada de operaciones, y le acompañan detrás Juan Ramón, Nelvi y Luis Ariel. Ellos están ya el día 8 celebrando su aniversario, pero tienen una programación de actividad y vienen a contarnos cómo la van a realizar, cómo van a celebrar en grande este aniversario de una institución de servicio voluntario a la ciudadanía. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, jóvenes. Bien, gracias a Dios. Angélica, cuéntenos. Bueno, nosotros estaremos, primeramente, buenos días a ustedes y a toda la sociedad de San Francisco. Estaremos, primero, efectuando una misa en conmemoración a nuestro 8 de mayo, que es el Día Internacional de la Cruz Roja Dominicana, y que nosotros celebramos muy en grande porque es una institución voluntaria y que va de la mano trabajando con la sociedad en momentos de desastre y vulnerabilidad de la sociedad. Primero iremos a hacer lo que es la misa, luego nos dirigiremos al Parque Duarte a hacer una ofrenda floral al Padre de la Patria, y después estaremos en nuestras instalaciones celebrando con nuestros voluntarios un almuerzo. La persona común generalmente cree que la Cruz Roja es simplemente un espacio para donar sangre y buscar sangre. Pero, ¿qué es la Cruz Roja? ¿Con qué cuenta aquí? ¿Qué trabajos hace? ¿Qué labor hace? Mira, buenos días. Antes de todo, gracias por recibirnos en su programa. Las personas tienen una visión de la Cruz Roja que es ambulancia y sangre, pero no. Nosotros tenemos nuestro departamento de voluntariado, donde el voluntario se capacita en diferentes áreas, áreas que pueden servir para ayudar a la población. Tenemos un equipo de EDAN, que si puede observar eso, este es mi compañero. EDAN. Sí, evaluación de daño. Ellos evalúan cuando es un desastre, un desastre natural, como pasó últimamente de Olga y María. Ellos hicieron su buena labor. También tenemos un equipo de RCF, restablecimiento de contacto entre familiares. Ese es un programa que cuando, por causa de catástrofe, conflicto armado o proceso migratorio, como está pasando ahora con los nacionales haitianos, ellos entran en vigencia con, si la persona pierde contacto con su familiar por el proceso migratorio, una deportación o algo, los muchachos entran en ese instante, entonces ellos ayudan a restablecer contacto entre sus familiares. Un desastre natural que se perdió una persona, entonces ahí entra el programa RCF. Por conflicto armado, también entra el programa RCF. También ahí está el programa D o de CAF, que son los que envían el reporte cuando hay una catástrofe, para que lleguen las ayudas humanitarias internacionales hacia las personas afectadas. Entre otros programas, ahí está el programa de difusión, que es el que enseña la doctrina institucional de la Cruz Roja. También estamos trabajando ahora con el proceso de lo que es las 30 horas de las escuelas y de los liceos, en pocas palabras, porque ya en la escuela no se está haciendo. ¿60 o 30? 30, son 30, ellos se bajaron. Ya. Con el proceso de la... Van a llegar a 5 entonces. Cuando yo estudié eran 60. Entonces, permítame hacer un llamado a los estudiantes que pueden acercarse a la Cruz Roja. Nosotros estamos trabajando en eso, para que los estudiantes no tengan que estar cogiendo mucha lucha con ese proceso de las 30 horas. Correcto. Ya nosotros estamos autorizados para eso. ¿Con qué cuenta aquí en San Francisco Macorís la Cruz Roja? Bueno, ahora mismo nosotros contamos, como ustedes mencionaban ahorita, un banco de sangre, una ambulancia, dos guaguas. Vamos a permitir que la señora entre con el café, que la sesión se llama café caliente. Ok, ok, ok. Puede seguir hablando. Dos guaguas, personal capacitado, voluntario, donde podemos compartir los conocimientos, que nosotros vivamos capacitándonos fuera de la ciudad, hasta fuera del país, para poder ayudar a nuestra población. Cuentan también con los servicios de comunicación fuera... Por ejemplo, un desastre, que hay problemas serios para la comunicación. ¿Tienen comunicación especial la Cruz Roja aquí? Sí, nosotros tenemos un departamento de comunicación, donde podemos comunicarnos fuera de nuestra ciudad y hasta internacionalmente. De acá, la dirección, para que todo el mundo sepa, todo el que nos está viendo que no vive aquí en San Francisco. Ok, la Cruz Roja está ubicada en la calle Colón, entre el medio de la Castillo y la Salomé Ureña. Sí, correcto. Una pregunta. ¿Arriba en a qué año, en este 8 de mayo? Que sé que lo van a celebrar el 6. Sí. En realidad, la Cruz Roja se celebra el 17 de febrero. Se fundó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, el 17 de febrero de 1863. Pero, en honor a nuestro fundador, Henry Dunant, se está celebrando el 8 de mayo, porque él era un ginebrino de nacionalidad suiza. De Ginebra, Suiza. Sí. Entonces, hay muchas personas que se preguntan y dicen, ¿y por qué ustedes tienen una Cruz Roja encima de un suete blanco? Porque se hizo en conmemoración a nuestro fundador. La bandera de Suiza es roja, con el logo blanco. Entonces, nosotros invertimos los colores en honor a él. Ya. Así es. Son 155 años. 155 años. ¿Y en República Dominicana cuántos años tiene creada? Ella fue fundada el... Se me va por rato. Ok, no hay problema. Pero fue en 1929 fue fundada aquí. Ok. Aquí, desde 1929 tenemos a la Cruz Roja operando. En República Dominicana. ¿Cuántos voluntarios en San Francisco de Macorís? En San Francisco de Macorís tenemos un personal de 55 voluntarios. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres y jóvenes. También es recargar que nosotros somos un provincial. Ya. Que nosotros abarcamos todo lo que es la provincia de Duarte. Pero en cada uno de los municipios también. Estamos, como Cruz Roja Dominicana, por ejemplo, en Las Guaranas, Villarriba. O sea, todo lo que tiene que ver con la provincia de Duarte. Los siete municipios. Y nosotros somos un centro de coordinación. Y somos los que vamos coordinando las acciones en momentos de desastre y también en momentos de paz. Para que la gente tenga más claridad del tema que estamos tratando y la importancia de la Cruz Roja. Tengo entendido que es el único organismo permitido en problemas de conflicto a cesar a los campos de guerra. A brindar ayuda. Ustedes arriesgan su vida. ¿Han vivido alguna experiencia así fuera del país? ¿Alguno de los miembros? Bueno, nosotros como República Dominicana no. Pero sí en el oriente, que están los compañeros que están en lo que tiene que ver el movimiento. Sí están en medio de guerras y conflictos. Sí, ahí están. El otro día vi una noticia de que un compañero sí fue abatido. Le dieron, lo metrallaron, dando ayuda humanitaria a otras personas. Pero aunque aquí ustedes no han necesitado, porque no es gracia de donde estamos en guerra. Hace mucho tiempo. ¿Pero están preparados para ello? ¿Reciben el entrenamiento? Sí. Nosotros incluso este curso, este nuevo... Escúchame, la luz es porque como es ambulancia, ustedes están... No, 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 tenemos compañeros. ¿Tiene Ramón de Televenta? No, para que las vean que aquí es porque estamos... Celebrando también. Celebrando con... Sí. Bueno, el programa de RCF que mencionó el compañero Jason, es para eso, para la parte de conflictos armados, para personas que se pierden incluso hasta dentro de las cárceles, porque hay veces que mandan a las personas a las cárceles y se pierden dentro, y la persona pierde el contacto. Nosotros sí estamos preparados, porque estamos recibiendo lo que tiene que ver con las capacitaciones adecuadas para nosotros dar la ayuda humanitaria y voluntaria, porque somos una institución que no recibimos ninguna ayuda del gobierno. Y que también nosotros podemos, lo que es dar una emergencia prehospitalaria, como dicen algunos, tácticas rápidas a nivel de conflicto. Pero, espérese, espérese, Angélica. ¿Cómo que no reciben? ¿Usted no recibe ayuda del gobierno? No. ¿Ni del ayuntamiento local? No, señor. Cuando están integrados al Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, en cada una de las temporadas, sobre todo, para brindar ayuda en Semana Santa, en Navidad, y fuera de ellos, no reciben ninguna ayuda. Eso es más coordinación que otra cosa. Nosotros coordinamos en las mesas de trabajo en el COE, pero no recibimos una ayuda del Estado. Y es decir, que aquí hay ONG, que lo que están viviendo de ellas, los que las formaron, y reciben del Estado, estoy diciendo fundaciones, que yo las puedo mencionar, pero no me voy a meter ahora, porque hay que mencionarle un día, que reciben donación del Estado Dominicano, del presupuesto nacional. Por ley la reciben. Y que ustedes no la reciben. Y mira, y las leyes contemplan, las leyes municipales las contemplan, de que las instituciones de emergencia deberán recibir una ayuda. Una subvención, claro. Y aquí no se cumple eso. ¿De dónde reciben ustedes la ayuda? Ayuda internacional. ¿Internacional todas? Hay un equipo que no es voluntario, el que trabaja en las oficinas. Exacto. ¿Quién les paga? Eso son por medio de las ayudas internacionales. Hay programas internacionales. El programa internacionales, porque ellos son técnicos, técnicos en sus áreas de, porque, vamos a ser claros, con las cuestiones de la sangre no se puede relajar, y hay que tener profesionales en la sangre. Una pregunta, usted es la función operativa. Sí, la función operativa. Y usted es de comunicación, prácticamente, que es la de difusión de la mística de la Cruz Roja. Entonces, ustedes dependen de una dirección, ustedes son parte de una dirección provincial. ¿Quién dirige este equipo? Bueno, nuestro presidente provincial es el doctor Máximo Garabón. Un saludo a Máximo, que siempre ha sido un hombre. Estuvo aquí en el operativo Semana Santa Telenor, me honré de entrevistar. Él es el que está a la cabeza de nosotros, es nuestro líder principal. Pero hablemos de aniversario. ¿Cuándo es el aniversario? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? Para que la población se pueda integrar. Especialmente estudiantes, niños, que puedan entender, y los jóvenes. ¿Qué hace la Cruz Roja? Sí, nuestra gran actividad es el de mayo. ¿Seis? Sí, como es domingo, ese de mayo y no es día de labor, lo vamos a celebrar ese día. Como recalcaba mi compañera, Angélica, más tarde, ella explicó cómo va a ser nuestro cronograma de actividad. Primero una misa en la Catedral Santa Ana a las 9 de la mañana. Luego tendremos una entrega floral a la estatua de Duarte y luego nos dirigimos a nuestra filial, o sea, a nuestro local, donde tendremos nuestro acto de lanzamiento y esas cosas, y una comida a nuestros voluntarios. ¿Y qué planes tienen para este nuevo año? Porque me imagino que a partir de esta celebración tienen o continúan los planes. Bueno, nosotros tenemos una agenda bastante fuerte, que es el de visitar a los liceos para lo que tiene que ver con nosotros capacitar en primeros auxilios, porque es importante que nosotros tengamos en las escuelas por lo menos un equipo que sea el que dé respuesta inmediata a una situación de emergencia en lo que llega a una unidad. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque luego del 8 de mayo, aparte de que nos estamos preparando para la temporada ciclónica, que es bastante fuerte y viene muy fuerte. Ya nosotros tenemos nuestro plan de contingencia y plan de acción de la Cruz Roja para nosotros accionar en este momento. Una pregunta, ¿ustedes, la embajada de Taiwán apoya mucho esas actividades de desastre? ¿Ustedes estaban en esos planes? Ustedes ya se ríen. No se preocupen, que con China vamos a seguir los mismos planes o más. Bueno, sí, bueno, nosotros siempre recibimos ayuda internacional de todo el mundo. De todos los países que quieran, de ellos reciben. La ayuda es como el punto medio entre todo lo que tiene que ver con nosotros. Con ayuda. Nosotros, nuestros siete principios, hay uno que se llama neutralidad. Nosotros somos neutrales a la hora de las ayudas, a la hora de nosotros tener un conflicto. No importa políticamente, religión, nada. A nosotros lo que nos importa es aliviar el sufrimiento humano, que es la misión de Cruz Roja Dominicana. No sanar, no sanar por completo, pero por lo menos aliviar, que las personas se sientan mejor, seguro, y que sientan la confianza hacia nosotros como Cruz Roja. Así es. Porque esos son los primeros que nosotros brindamos, confianza. Bien. Muchas gracias, Jason Martínez, encargado de difusión, y también Angélica Rodríguez, encargada de operaciones. Gracias a ustedes. A los muchachos que están detrás, apoyando al equipo, Juan Ramón, Nelvi y Luis Ariel. Gracias por haber venido a nuestro programa. Nos vamos a una breve pausa. Felicidades. Gracias. Una breve pausa, retornamos con más aquí en la mañana.